Amor Inmensurable, amor puro y bendito El amor de mi Cristo, incomparable amor Que aunque el mar se secare y se sumen los montes Y allá en el horizonte no brille más el sol Que aunque en el infinito los astros no titilen Que aun cuando se terminen las tardes de arregol Y aun cuando sus criaturas le honren y le olviden Tan grande y tan sublime, su amor siempre es su amor ¿Quién me separará? De este amor tan grande Mi temores, mi ángeles Me podrán separar Porque el amor de Dios Aun cuando todo cambie Aunque el mundo se acabe Su amor es eterno A ese amor tan glorioso A ese amor tan sublime Que quiso redimirme Siendo yo un pecador Hoy con toda mi alma A él quiero dirigirme Y en mi canción decirle Tu amor es mucho amor Porque puedo sentirle Hoy dentro de mi alma Él me ha dado esa calma Que el mundo no me dio Ese amor tan bendito Ese amor tan bendito Y al hombre solitario Le brinda luz y amparo Es el amor de Dios ¿Quién me separará? De este amor tan grande Ni temores, ni hambre Ni temores, ni hambre Ni temores, ni hambre Ni temores, ni hambre Me podrán separar Porque el amor de Dios Aun cuando todo cambie Aunque el mundo se acabe Su amor es eterna